¿Por qué el destino no nos daba un tiempo? Tan solo un momento para estar los dos Dices que me quieres pero no regresas Y cuando me buscas ya no me interesas Ya no puedo más Dudo si esto puede funcionar Y dime hasta cuándo nos vamos a quedar esperando Si buscamos en otro lado Y eso no es real porque no existe un momento ideal Y dime hasta cuándo nos vamos a seguir llamando Tratando de ver el pasado Y esto no es real No hay que buscar en donde nada hay No entiendo qué está pasando Esto es costumbre y siempre que nos alejamos Nosotros no nos extrañamos Siempre hay algo que queda faltando Pero no podemos ignorar que se perdió la luz De tus ojos y en los míos ya no estás tú Y ahora solo me quedan las ganas de borrarte Pero es difícil no hablarte Y tú no ayudas y no puedes superarme Y me cansé de jugar De contar hasta diez Y no poderte encontrar De esconder y saber que tú me vas a llamar Siento que este juego nunca va a acabar Como dime hasta cuándo nos vamos a quedar esperando Si buscamos en otro lado Y eso no es real porque no existe un momento ideal Y dime hasta cuándo nos vamos a seguir llamando Tratando de ver el pasado Y eso no es real No hay que buscar en donde nada hay No hay que buscar en donde nada hay Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lina Zanabria Y aquí estamos hoy en casita Cantando algunas canciones Con mis mejores amigos Acá está Ana, Lonnie, Jota Mariana, Momayer del proyecto Como le digo yo Y Juanito Espero que les guste mucho Canciones tristes Ready para llorar siempre Así que nada Esto es Cobarde con Notica No hay manera fácil de decirlo Hoy me levanté y tuve que seguir mi instinto Siento que todo saldrá mal Pero debo admitirlo Suelo ser cobarde Pero esta vez va a ser distinto Esta vez va a ser distinto Y yo no sé muy bien si vas a contestar De solo pensarlo ya empiezo a temblar Ya lo medité y solo queda llamar Mereces saber la verdad Porque nunca he sido bueno para hablarte No sabía cómo y encontré la forma Y no es que yo quiera lastimarte Pero me di cuenta que llegó la hora De decirte todo lo que estoy sintiendo No lleguemos a nuestro peor momento Sé que ya no puedo ser cobarde Ni darte las excusas para no egodearme Puede que haya estado un poco ausente Evite la guerra y eso soy consciente A veces el amor no es suficiente Y es difícil aceptar que se va tan de re Prefiero extrañarte Prefiero extrañarte A hacerte más daño Pero todavía no es tarde Debo a dejarnos ir Porque nunca he sido bueno para hablarte No sabía cómo y encontré la forma Y no es que yo quiera lastimarte Pero me di cuenta que llegó la hora De decirte todo lo que estoy sintiendo No lleguemos a nuestro peor momento Sé que ya no puedo ser cobarde Ni darte las excusas para luego odiarme Para luego odiarme Para luego odiarme Un aplauso para Jotica Bueno, esto fue Cobarde Ya disponible en todas las plataformas Para que vayan y la escuchen Bueno, la siguiente canción Es una de mis favoritas Sale dentro de muy poco Y es una canción que Con Marí siempre hemos hablado Que se siente como un pequeño resguardo Cuando uno se siente mal Entonces, nada Esto se llama Por la herida Y si se identifican, lo siento Pero espero que les guste Varios días de tanto pensar Y no sé qué está pasando Solo veo lo que hice mal Y me la paso culpándome Tal vez no debí llamarte La última vez A decir que lo intentáramos otra vez Qué difícil es sentir que me cansé de quererte Y vivir tus mentiras Aunque creas ser diferente Solo sabes amarme Por la herida Me daba miedo sentirme sola Tú no sabías si lo usaste en mi contra Dime por qué Si fiel salva vidas Porque me ahogué Porque me ahogué Fue que me di cuenta Que me estaba perdiendo En medio de peleas Y de noche sin sueño Dime por qué Si corazón Solo hay uno Porque te lo regalé Me cansé de quererte Y vivir tus mentiras Aunque creas ser diferente Solo sabes amarme Por la herida Me cansé de creerte Y vivir tus mentiras Aunque creas ser diferente Solo puedes amarme Por la herida Dime por qué Dime por qué Si corazón Solo hay uno Porque te lo regalé Si corazón Solo hay uno Porque te lo regalé Ana se va a poner a llorar Tal vez Oigan la realidad Es que todas estas canciones Que vamos a cantar a continuación Son canciones de puras cosas Que pasaron el año pasado Que no fue el mejor Y todos lloramos O sea la verdad Confieso que La canción que vamos a tocar A continuación La intentamos ensayar el lunes Y solo lloré Por mucho tiempo Juarito estaba preocupado Y todo cierto Confirma Pero nada Llorar está bien Entonces Esto se llama instinto ¿Qué pasó con ese libro? ¿Qué supuestamente Vas a terminar? ¿Qué pasó con las canciones? ¿Qué dijiste Que me ibas a dedicar? ¿Dónde quedaron los momentos? ¿Dónde dijiste Que querías más? ¿Me hubiera ahorrado el tiempo? ¿De soñar con algo Que no iba a pasar? ¿Quién lo diría? ¿Qué me tendrías? Enredada en mi cabeza Y cuando pude Yo no quise escapar Y yo sabía que esto no iba a pasar Pero es que hay algo en ti Que me hizo intentar Y todos me decían Espera un poco más Y confía Pero yo tengo que aceptar Que en tu cabeza Nunca tuve un lugar Y una promesa nunca es suficiente Y solo son palabras Cuando no las sientes Y siempre que me quiero equivocar La vida me confirma Que mi instinto era verdad Y la verdad yo no quería caer En esa trampa de tus ojos Y tu sonrisa Cuando sé que no debía Cuando sé que no debía ¿Quién lo diría? ¿Qué me tendrías? Enredada en mi cabeza Y cuando pude Yo no quise escapar Y yo sabía Que esto no iba a pasar Pero es que hay algo en ti Que me hizo intentar Y todos me decían Espera un poco más Y confía Pero yo tengo que aceptar Que en tu cabeza Nunca tuve un lugar Lonita bien se va a poner a llorar Bueno, mis amigos lloran conmigo Consíganse amigos que lloren por y con ustedes Importante Bueno, y ya para terminar Esta es una canción Que va a salir dentro de muy poco Y se llama Marchar Y creo que estar aquí Es el lugar perfecto Porque cuando la escribí Me sentía En una casita así Chiquitica Me sentía muy pequeña En ese momento Entonces me sentía En un lugar súper resguardado Y me sentía muy segura Pero me sentía muy asustada Entonces Creo que este es el lugar perfecto Para cantar esta canción Y la canción perfecta Para terminar esta sesión Así que nada Esto es Marchar Soy muy buena a la hora de decir adiós Más aún cuando no tengo una explicación Pues me pasa que me dicen que me quieren y me miento Siento Que esto solo pasa en mi imaginación Y aunque sepa que eres bueno para mí Por instinto hoy debo dejarte ir Te mentiría Te mentiría si te digo que esto no es algo más Ya no me sigas Es mejor buscar en otro lugar Perdóname Es el miedo el que me hace dudar Y querer soltar Y es mejor si te dejo marchar ¿Qué hay cómo hacer para no enloquecer? No soy buena con los sentimientos Y aunque sé que yo te extraño Y quiero tenerte a mi lado Solo ignoro todo lo que siento Y ya no quiero más ignorarte Me gustaría poder amarte Pero siempre acabo todo Antes de empezar Y aunque sepa que eres bueno para mí Por instinto hoy debo dejarte ir Te mentiría si te digo que esto no es algo más Ya no me sigas Es mejor buscar en otro lugar Perdóname Es el miedo el que me hace dudar Y querer soltar Y perdón si te hice marchar Bueno por favor un aplauso muy grande nuevamente para Juan y para Mari Muchas gracias por ver esta sesión Creo que esto se acaba de convertir en nuevos lugares favoritos Quiero volver invítenme otra vez Gracias Macarena te amo Es preciosa Gracias Gracias Gracias.